En este momento nos encontramos en el Mall de Los Ángeles y precisamente nos encontramos con Bruni. Cuéntanos, Bruni, usted es la presidenta, obviamente, la... Yo soy la subgerente de aquí de Mall Plaza Los Ángeles. Cuéntanos, referente a la apertura en Los Ángeles, que se abrió ya esta fase 2. Hoy, efectivamente, hicimos una apertura después de estar prácticamente tres meses cerrados. Bueno, estábamos funcionando con el comercio esencial, pero hoy día reabren las puertas de todos los locales. Entonces, ha sido una apertura paulatina. Las tiendas han ido abriendo, no abrieron todas juntas, han ido abriendo paulatinamente a medida que tienen todos sus checklists de apertura, lo que le exigimos antes de que realicen la apertura. ¿Cómo lo encuentra usted esta apertura? ¿Cómo ha ido funcionando? Mira, hasta ahora veo bastante ordenado. El público se ha comportado muy bien. No hemos tenido mucha cantidad de clientes. Veo que está todo bastante controlado. Yo estoy aquí mirando el primer piso del mall. Prácticamente veo muy poquitas filas para ingresar a las tiendas. Tenemos todo un equipo de anfitriones que están vestidos de naranja, como el color que tengo yo puesto ahora, que nos están ayudando al orden, a que los clientes mantengan la distancia, que tengan un correcto uso de la mascarilla, invitándolos a usar alcohol gel y lavado de manos frecuentes. Perfecto. Entonces, esto es un llamado también a los clientes que vengan siempre con sus medidas de seguridad. Sí, bueno, en todas partes. Ya cuando uno sale de la casa tiene que tomar todas estas medidas de seguridad. Les pedimos que sean respetuosos con los demás y que vengan si realmente es necesario. Si tienen que hacer alguna compra, los esperamos encantados. Ojalá que vengan solos, no acompañados. A los niños déjenlos en las casas, a los abuelitos también, para que sea una compra más rápida y más fluida. ¿Los horarios que son importantes? El horario del mall es de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Si bien los locales de comida que hacen delivery se quedan hasta más tarde atendiendo. Bueno, ¿hay algo más que quiera añadir, que quiera agregar usted? Nada, ansiosos aquí con esta primera apertura después de tanto tiempo. Esperemos que todo funcione con normalidad, que los clientes puedan venir a comprar tranquilos, dar un mensaje de tranquilidad, que se están tomando todas las medidas de seguridad para que sean espacios seguros. Y nada, a cuidarse nomás, porque en Los Ángeles todavía estamos con hartos casos y entre todos nos tenemos que cuidar para salir adelante. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí me has podido hablar entonces con Bruni, sugerenta del mall de Los Ángeles y con esta importante ya visita de los clientes que hoy en este momento están llegando a los centros comerciales. Y esto es Provencial TV en el mismo lugar de la noticia. Y esto es Provencial TV en el mismo lugar de la noticia.